Cero corrupción. Todo lo que le exige la ciudadanía, independientemente de qué partido sean, es que sean candidatos y ojalá gentes elegidas de cero corrupción. Es el nuevo alcalde de Bogotá. El exguerrillero del disuelto M19, Gustavo Petro, ha ganado la alcaldía de la capital colombiana con más de un 32% de los votos depositados en las urnas, uno de ellos el que nos muestra antes de saberse electo. Entre otras promesas, Petro, del movimiento progresistas, pretende convertir a Bogotá en una ciudad humana y caminar hacia la sociedad del conocimiento con salud, educación y políticas medioambientales acordes al siglo XXI. El nuevo alcalde ha calificado de humilde su triunfo porque son muchos los retos para una ciudad que cuenta con más de 8 millones de habitantes. Unos 31 millones de colombianos han elegido en estas elecciones locales y regionales a 32 gobernantes y 100 alcaldes. Los comicios, algo menos violentos que los de 2007, aunque con varios muertos, dejan la victoria en el mapa del país del Partido Liberal que ha arrinconado al oficialista partido de la U.